La puerta del tiempo de Un Año de Tu Vida se abre para recibir a María del Monte. Sevillanas de colores, para la feria de abril. Para la feria de abril. Sevillanas de colores, para la feria de abril. Con luz de la maestra, y ahí yo tengo a recibir. ¡Uh! Para recibir, para rezarle a mi chile. ¡Qué guasa! ¡Qué guasa! ¡Chapa ya! ¡Chapa ya! ¡Qué guasa! ¡Váyatela! A mí me han dicho tú bien y te sientas tranquilita. De carrerita no me han avisado, ¿eh? ¡Váyatela! Mira, tengo esta también. Es que no quiero hablar de las mascarillas. No vaya a ser que haya alguien cosiendo toda la noche. Pero mira cómo es esta. Esta es mucho más elegante. ¿No? ¡Váyatela! Como se te haga la boca agua, ríe al plató. La verdad. ¡Madre de Dios! Bueno, que te pregunto. Esto es una cosa que tengo yo todas las veces que te tengo que entrevistar. Que no sé qué preguntarte porque... Ya lo sabes todo. Porque lo que me gustaría preguntarte no puedo. Lo que te pregunto. Así que, ¿de qué hablamos? De lo que tú quieras. De lo que tú quieras. Antonia, de lo que tú quieras. ¿Tú cómo estás? ¿Bien? Yo estoy estupendamente. Mira, pues ya está. Estoy... No te pongas mala mascarilla. Es un consejo de amiga. Esa, concretamente. Esa. La mascarilla hay que ponérsela siempre. Esa. Yo estoy hablando de esa siempre. Porque hay que mirar para... Bueno, María, vamos a hacer un repaso en este programa de tu carrera. Hemos hablado muchas veces de lo que significaste tú para las sevillanas. Pero, ¿qué significaron las sevillanas para ti? Todo. Todo. Ten en cuenta que yo naco en plena Feria de Abril, que me pongo a cantar sevillanas porque yo creo que las escuché desde que nací. Porque me encantan, porque me tienen enamorada, porque afortunadamente hay muchos enamorados de ese género y porque fueron esa llave que me abrieron las puertas y que siguen abiertas afortunadamente. Y para mí todo. Fíjate que siempre digo una cosa. Una sevillana es algo mágico. Tan mágico, Toñi, que si tú escuchas una sevillana, estando tú por dentro así regulera, la sevillana te suena triste. Y la misma sevillana, cuando tú estás con campanita por el cuerpo, te suena alegre. Ah, sí. No había pensado en eso. Párate a pensarlo. Cógete una sevillana. Escúchalo un día que tú estés un poquillo bajilla. Bueno, esta noche vamos a tener oportunidad de escuchar sevillanas. Ah, sí. Bueno, pero hay que tener en cuenta cómo se está por dentro. Y tú, ¿cómo estás por dentro? Yo tengo el hígado precioso. Por dentro, bien. Bien. Bien sin entrar en detalle, ¿no? Me decía que bien sin entrar en detalle. ¿Y si entramos en detalles? Si entramos en detalles, pues con palitos que, sin más ni menos que nadie, si es que ahora mismo todos los seres humanos estamos siendo, estamos un poquito extraños, ¿no? No estamos acostumbrados a vivir lo que llevamos vivido. Llevamos ya arrastrados bastante tiempo con esto y psicológicamente eso afecta. Y a la gente que somos de abrazos, de achuchones. Dime qué cosas últimamente, porque sé que estás especialmente sensible en este momento de tu vida. Todos estamos un poco más sensibles. ¿Qué es lo último que te ha emocionado, te ha hecho llorar? Pues, la vitalidad de mi madre. La admiro, la envidio en ocasiones y le doy continuamente las gracias por enseñarme tanto. 95 años tiene Vivi, Viviana. Está viviendo contigo. Y todos los días me enseña algo. Es que de verdad que todos los días me enseña algo. A mí hay una cosa que es que nuestros mayores, los que han hecho posible que nosotros seamos lo que somos y quienes somos, que vienen de una época, han pasado épocas duras para criarnos, para colocarnos ahí. Y ahora, pues, a mí me dicen, hay que ver cómo eres con tu madre. Yo no soy con mi madre de nada especial. ¿Cómo sería mi madre conmigo? ¿Cómo fue conmigo? No se trata de devolverle nada. Se trata simplemente de dejar que los sentimientos fluyan. Bueno, María, te digo, te digo, conociéndote, y ya te enfadas conmigo, tú eres especial con tu madre. Porque todas las hijas cuidamos a nuestras madres. Yo soy, a lo mejor, un poco más egoísta y reservo más tiempo para mí. Yo te conozco y te conozco bien. Tú, lo primero del mundo, es tu madre. Y hay veces que las amigas te decimos, date tiempo a ti, ocúpate de ti. Y yo muchas veces, no sé, te intento decir, a lo mejor es bueno porque el cuidador, a lo mejor me estoy metiendo demasiado en profundidades, pero el papel del cuidador, y con esto quiero hablar a todos los cuidadores, es un papel muy duro. Y tú eres muy buena cuidadora, tú estás al 100% con tu madre. Pero, ¿sabes qué ocurre? Yo no sé el tiempo que voy a estar con mi madre, aunque no te estoy diciendo que sea... Como no sé el tiempo, a lo mejor que te voy a ver a ti o que tú me vas a ver a mí, porque para irse de aquí, la única condición es estar. Pero la veo tan vulnerable ahora mismo, tan dependiente, tan tierna, que mi madre ha sido muy brava y la veo tierna y estoy disfrutando. Eso no quita que también tenga mis ratos, ¿sabes? Que digo, hay días que me falta aire, pero es gratificante, es gratificante. Ella hubiera hecho lo mismo, sin lugar a dudas. ¿Tú sabes lo que me dijo el otro día? Bueno, ya es como es, dice, que madre no hay más que una. Y le contesto yo, menos más, mira, ¿para qué le dije eso, Antonia? ¿Para qué le dije eso? Eso me va a decir, qué poca vergüenza tiene, pero qué descaras, ¿eh? Para hablarle a su madre. Esto nada más, esto nada más, ¿eh? Y fue de tú por una tontería, ¿no? Pero yo me la como con papá, me la como con papá. De las historias de amor más bonitas que yo he escuchado nunca, es la historia de tus padres, de cómo... Sin duda. A ver, yo no he escuchado la de otros, ¿no? Pero esa, además de escucharla, la he vivido. Mi padre y mi madre se han llevado juntos 65 años, pero yo no he visto una historia de amor más bonita en mi vida. Mi padre se enfadaba y se iba de mi casa, se enfadaba con mi madre, que jamás los he visto discutir nada más que por la comida. Mi padre era comilón y cuando empezaron a quitarle cosas, se ponía y cogía, en vez de discutir con mi madre, se iba. ¿Y sabes lo que hacía? Se iba a hacerse una foto en fotomatón, un fotomatón de eso, en el de los... un hipermercado que hay allí cerca. Se hacía la foto y venía, llamaba a la puerta y le decía, aquí estoy guapo. La dejaba desarmada. Ha sido la historia preciosa, de verdad. Bonita, bonita. Bueno, en una casa de mucho amor, que la única niña eres tú, con cuatro hermanos mayores. Cuatro leones. Bueno, uno más pequeño que tú. Sí, pero vamos, poco, poco. O sea, que quiero decir que tú tuviste que sobrevivir como pudiste. No, sobrevivieron ellos como pudieron. El sexo débil sigue siendo el sexo débil, Antonia. Estamos dejando de historia, yo creé precedente ahí. Yo no... A ver, me intentaban dominar en algunas cosas, pero yo tenía mis habilidades. ¿Cómo cuáles? Uy, pues mira, yo a lo mejor quería algo que tenían ellos y le decía dámelo y me decía no. Y le decía, ¿qué? ¿Qué no? Digo, ¿me lo da o te va a arrepentir? No me lo daba. Y llegaba y le decía, mamá, mamá, ¿qué me ha pegado? Y llegaba mi madre sin preguntar. Ella ni preguntaba. La niña, la niña. Me lo daban. Pero después, eso sí, ¿dónde vas? ¿Con quién te recojo? ¿A qué hora vienes? ¿Tenías cuatro padres? Sí, sí, sí. Tienes la suerte de tener una familia maravillosa y luego otra familia que es la de tus amigos que te quieren muchísimo. ¿Es difícil tener amigas, amigos en esta profesión? No, no. Yo no tengo dificultad. Cada uno cuenta la feria como le va. Yo no tengo dificultad. Yo tengo la familia que me tocó, la que me he creado, mis amigos. Y dentro de mis amigos los tengo de todo tipo. Se dediquen a lo que se dediquen. Yo tengo amigos. Sean lo que sean. ¿Tienes a tus amigas de toda la vida del colegio? Ah, bueno. Valiente panda. Valiente panda. Esas son peligrosas, esas son peligrosas. Bueno, esas con las que tú viajas normalmente. Hacemos un viaje al año siempre, siempre. Y siempre hay, claro, sus más y sus menos. Porque tenemos una que no quiere gastar ni saliva. No digamos el nombre. No, no, pero ella quiere volver del viaje con más dinero del que salió. Con eso ya te lo digo todo. Pero no digamos el nombre. Una cosa que no podemos decir el nombre. No, no, pero yo la quiero mucho y además ella lo sabe. Y fíjate qué bonito, ¿no? Pero cuenta algún detallillo. ¿Algún detallillo? Pues mira, estábamos en Italia y habíamos comprado un paté de trufa que había costado un dineral. Intenso el sabor como el solo. A nadie nos gustó. Y el día antes de venir, ¿no? La veo comiéndose la lata de paté a cucharadas. Y le digo, ¿qué hace? ¿Qué hace? Dice, yo no dejo esto aquí después del dineral que he costado. Aunque esté feo. Y le dije, te vas a poner mala, no vas a poder coger el avión. Dice, me da igual. Y se comió la lata del paté entera a cucharadas. Tendríamos que aprender un poquito más de ella nosotros dos. Madre mía. Tenemos un agujero en la mano. Bueno, pero los demás lo disfrutan, ¿no? Eso sí. Bueno, ahora sí vamos a conocer a María. María la conocemos como la gran voz de la sevillana. Ella es una artista todoterreno que ha destacado también como presentadora de televisión. En esta casa la hemos visto hacer absolutamente de todo. Entrevista, concursos, magazines, bueno, de todo. Todo lo hace bien y vosotros, además de que todo lo hace bien, vosotros siempre le aplaudís con la audiencia. María no tiene en su currículum un programa que no haya funcionado. Corría el año 1989 cuando vimos por primera vez a María del Monte en Canal Sur. Entonces era una estrella emergente de las sevillanas, aunque algunos años atrás ya había demostrado su talento a unos amigos y jovencísimos diseñadores llamados Víctor y Luquino. Su hermano Antonio, que lo queríamos mucho y éramos muy amigos, me dijo, tengo una hermana que va a ser cantante. Y entonces me dijo, niña, canta, que no, que me da vergüenza, que me da vergüenza. Y entonces se metió en un probador para que no la viésemos y desde el probador nos cantó. Entonces nadie imaginaba que la reina de las sevillanas tendría un futuro tan prometedor como comunicadora, que comenzó con éxito en Canal Sur Radio. Lo más, digamos, grueso que yo he hecho en el mundo de la comunicación fue lo de la radio, que era todos los días. Era un programa diario en una franja horaria muy dura también, porque eran las mañanas del Canal Sur. Y bueno, pues lo hicimos sin grandes pretensiones y escuchando a la gente. Yo creo que la gente necesita oír hablar y que lo escuchen. En 1993, María del Monte se convirtió en el fichaje estrella de la parrilla radiofónica de esta casa. Y en la voz del programa Vamos Juntos. Las mañanas de la radio de Andalucía, con María del Monte. El entonces director de Canal Sur Radio, Francisco Romacho, supo ver en ella mucho más que una cantante, toda una comunicadora en potencia. ¿Cuáles eran las virtudes que tenía aquella mujer o que tiene esta mujer para convencerme en dos horas y media de que la necesitaba? Pues justamente eso, es decir, que alguien que entra con un prejuicio y sale convencido, ya tenía algo dentro de ella que era capaz de comunicar mucho más de lo que yo esperaba. Esa sorpresa, fue la sorpresa que se encontró Andalucía en las mañanas de la radio. Y ese fue su gran éxito y el nuestro, que nos acompañó y que nos hizo que en muy poco tiempo, en tres o cuatro meses, en el siguiente estudio general de medios, se duplicara prácticamente la audiencia gracias a María del Monte. María del Monte fue una apuesta segura en la radio. Un éxito que repitió cuando dio el paso a la televisión andaluza en el año 2000. En el programa Cántame, cada domingo compartía sofá con artistas de la talla de la gran Marifé de Triana o Rocío Curado. De hecho, junto a la más grande, nos reveló qué le dijo a la chipionera el día que se conocieron. Lo primero que me dijiste cuando me viste fue bicho. Sí, me dijiste por qué y te dije porque lo de monstruo te lo dice todo el mundo. Vamos a cambiar. La carrera televisiva de María continuó imparable y en el año 2001 comenzó un nuevo programa en esta casa. En Contigo, además de cultivar su faceta como entrevistadora, nos regaló momentos inolvidables, como cuando cantó al piano Mi Amigo junto a dos damas de la canción española unidas por un mismo descubridor, Luis Sanz. O cuando derrochó voz junto a la dama del poncho rojo, la mexicana Chabela Vargas. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. Pero María es una mujer de retos y en el año 2007 se puso al mando de un programa diario en directo, en el que se consagró como reina de las tardes en Andalucía. Yo comencé este programa a las cinco de la tarde diciendo que íbamos a conseguir que todo el mundo pasara una tarde feliz y que no es momento de lagrimeo. Todos sabemos cómo está la televisión. Es difícil, complicada. Vamos en una franja horaria con verdaderas peleas en frente. Pero vamos a intentar no pelear. Vamos a intentar ser pacifistas, a lo mejor ganamos más. Pero fue en el año 2016 cuando llegó el formato de su vida. Yo soy del sur. Durante tres temporadas María del Monte estuvo al timón de Yo soy del sur, el concurso musical de sevillanas que supuso el regreso de este género a la televisión y que fue todo un éxito de audiencia. Más de 30 años de trayectoria profesional dan para mucho y a nuestra María le han cundido. Tanto como para ver los inicios de jóvenes promesas de la televisión. Yo creo que es un orgullo para mí y un orgullo para todos vosotros que lo han cundido. A un pedazo de artista, a un pedazo de mujer como es María del Monte. Y de la música. Y es que la artista supo ver el talento de la cantante Tamara cuando solo era una niña. Me dio esa oportunidad de poder cantar el bolero como a mí me gusta, de la manera que yo lo hacía y en un programa muy especial que ella era la presentadora y se le daba un homenaje a mi abuelo. Entonces a partir de ahí es cuando se inició mi carrera profesional. No hay tiempo en la vida como devolverle a María del Monte todo lo que hizo por mí en los inicios de mi carrera. En este camino María se ha rodeado siempre de las mejores compañeras como Ángeles Muñoz del grupo Camela. Juntas participaron en 2014 en un talent musical de famosos en la televisión nacional. En tu cara me suena. Por ejemplo hicimos una imitación que siempre recuerdo mucho que es la de los Manolos. Nosotros aquel día no podíamos más. O sea nos miramos al espejo y decíamos ¿pero quién son esos dos? María es una persona auténtica de verdad. Yo conozco muchas personas en el mundo pero de las que te quieren con el corazón no todo el mundo te quiere con el corazón. María te quiere con el corazón. Un corazón dividido entre la comunicación y la música. Las dos grandes pasiones de esta artista que nació cantante. Creció como comunicadora y que ahora es sin duda uno de los rostros más queridos y respetados para un público que la seguirá siempre. Mucho más allá de la sombra de los pinos. ¡Qué de cosas! ¡Qué de cosas has hecho! No, pero que me ha... Ha habido cosas que me han llegado al corazón, ¿no? Porque yo qué sé. No es que yo esté más tierna de las cuentas. Es que han dicho cosas muy bonitas y desde aquí puedes darle las gracias a todo el mundo. Bueno, yo no he visto un vídeo más documentado, me refiero, no nos hemos inventado nada. Todo lo que sale en ese vídeo ha sido verdad y es verdad. O sea, todo lo que te propones, todo lo haces bien profesionalmente y todo tiene un respaldo del público. Hiciste radio, triunfaste, duplicaste la audiencia. Haces la tarde, tienes unos niveles de audiencia, haces un programa. De todo lo que has hecho, ¿qué es lo que más te ha llenado? Todo. Todo porque no lo he hecho a la vez. Lo he ido haciendo a lo largo del tiempo. He hecho todo. Lo que pasa es que lo último, que fue lo de Yo soy del Sur, pues es lo más reciente. Pero en la tarde viví tardes preciosas, tardes que fueron muy trágicas y que tuvimos que tirar el programa justo antes de empezarlo. Pero todo, de todo, de todo se aprende, de verdad. Y yo que al principio, ¿te acuerdas cuando hay que salido las dos ahí tan jovencitas con esta voz? Yo tenía ahí 15 años. Yo 14. Y esa vocecita así de Vito, bueno, pues hasta de eso se aprende, ¿no? Lo ligera que hablábamos las dos. ¿Te has dado cuenta? Y eso es la prisa. La prisa por querer decir más cosas, ¿no? Hay que decir a lo mejor. Menos, pero que las oigan. Y así darle un compás a que los demás hablen y escuchen. Bueno, yo te he visto, como somos amigas de mucho tiempo, yo te he visto bailar en un concurso de baile. Ah, pero hoy estoy zumbada. Cantar, bueno, cantar, pero bueno, imitar. Cantar es una cosa, imitar es otra. Has imitado. Y solo te he visto abandonar una vez con lo bien que se te da a ti cocinar en un concurso de cocina. Vamos, masterchef. Sí. ¿Por qué te fuiste? Porque se me da bien cocinar para mis amigos, pero no se me da bien pasarlo mal. Ya te he dicho antes que los años te enseñan más cosas y para pasarlo mal yo lo estaba pasando mal y no. Cuando yo lo paso mal no soy capaz de hacer que el que está ahí se lo pase bien. Y si estoy aquí para que se lo pasen bien, estoy defraudando. Y no me gusta defraudar. Hay que ser honesto. Y cuando te dije, mira, por aquí esto no. Pues no. A casa. Y tan contento. Bueno, te hemos visto en muchos registros, pero yo creo que donde más disfrutas es en un escenario, ¿no? Tú has cantado en lugares inverosímiles, ¿no? Bueno, tú viste un concierto que es histórico, que es el de la maestranza. Sí, el de mis 30 años. 30 años en la música, que yo creo que ese concierto fue maravilloso, ¿no? ¿Sabes que no quise ni siquiera que se grabara? ¿Eso no está grabado? No. Yo soy rara, ¿eh? Yo tengo mis cositas. Yo soy rarita y tengo mis puntitos. Yo no quise que eso se grabara porque yo eso solo quería que se me quedara en el alma. La experiencia vivida. El haberlo sentido, el haberlo disfrutado y recordarlo. No volverlo a ver. No. ¿Para qué? Recordarlo. Yo lo quería tener en el alma y ahí es donde lo guardo. Es raro, ¿no? No. Está mirando con cara rara. No, estaba pensándose hacerte una pregunta que si quieres la contestas y si quieres no la contestes. Tengo la sensación de que tú estás en un proceso en el que ya solo vas a hacer lo que te apetezca y a lo mejor no te pones más un traje de gitana. Ah, no, que bueno, ¿por qué? Sí. Sí, hombre, yo confío en que van a volver las ferias y esas cosas, pero no sé. Hay que escuchar, hay que escuchar a tu interior. Yo me llevo mucho tiempo conectando conmigo últimamente. Todas las noches he dedicado un ratito a conectar conmigo. Y resulta que me he encontrado bien. Y lo que yo quiero hacer, si lo voy a hacer con todo el amor del mundo y con el alma, seguro que a ti, a ti, a ti, a los, les va a llegar. A lo mejor hay que hacer menos, pero desde dentro. ¿Qué importancia tiene para ti el amor? Toda. El amor de pareja. Toda. Toda, como para cualquiera, ¿pero tú te crees que yo soy extraterrestre? No. Pues toda. La importancia que hay que darle a la persona con quien tú decides compartir tu camino en la vida, ¿no? Y que afortunadamente, pues, ¿tú te crees que yo no tengo...? Pues claro que sí, pero esa es mi vida. Entonces, eso es importantísimo. Alguien que esté ahí siempre, en lo bueno, en lo regular, en lo malo, en todo momento, que con una mirada te entiende, sabe cómo estás, eso es importantísimo. ¿Y para ti? Para mí, lo más. Ahora, yo ahora, autónoma, con una niña chica y el confinamiento. Perdona. Me dicen, para ti, pues claro, te estoy diciendo. Sí, es importante, pero siempre... ¿Tú piensas de verdad que si tú tienes una pareja, va a reparar en que tú tengas una hija o dejes de tenerla? No, claro que no. Sí, si eso es así, estás escogiendo mal. Estás escogiendo mal a quien te acompañe en el camino. Hay que elegir bien. Exacto. Tienes un nuevo amor en tu vida, que es un perrillo. Un perro. Bueno, no un perrillo, no. Un perro. O sea, perdonadme la expresión. Yo cuando veo a los perros, siempre pienso en el tamaño, es una cosa que estoy obsesionada, el tamaño de lo que van dejando por la casa. O sea, entonces digo, yo en mi casa tiene que ser un perrillo pequeño. ¿Tu perro? Un perro. Un perro. No, es un perrito. Pero te da mucho. Sí, mira, me lo regalaron unos amigos nuestros, Fede y Juan Carlos, porque sabían que estaba un poco... Bajita. Bajilla. Y la verdad es que me da momentos especiales, especiales. Lo miro, la otra noche estaba en su sitio tumbado, me fui para él y cogió la pata y me la puso aquí, me la he hecho por el cuello y te reconforta tanto, de verdad. Sabes que es tan desinteresado todo lo que te ofrece y nada más que te ofrecen cosas buenas. Los animales quieren que tú estés bien y se dedican a que estés contento. Eso no quita para que de vez en cuando se haga cargo una faena, pero para llamar la atención, como diciendo, el cojirlo he roto yo. Voy a llamar a mis subalternos para que me ayuden. ¿Para traer a mi perro? No, voy a traer a alguien que te conoce tan bien como yo y que más vale por lo que calla. José Antonio Naranjo y Julio Muñoz. Naranjo. ¿Qué pasa? Aquí estamos. ¿En tu salsa? En mi salsa, en mi salsa. Hombre. Qué pena no haber feria ni nada, ¿verdad? Bueno, ya la habrá. La habrá, la habrá. El día que nos digan, yo lo digo mucho, el día que nos digan, señores, este año se abre la feria. Hombre, por favor. Yo creo que no vamos a volver a casa nadie, vamos, ese va a ser el año. Oye, María, hay que ver, estaba yo pensando el otro día, tú has hecho radio, televisión, yo disfruté contigo una barbaridad, lo tengo que decir, viendo tu cara me suena, porque me pareció que diste una altura excepcional como cantante, porque cantabas cosas que no son tuyas, o sea, no es tu forma de cantar, ibas muy obligada a cantar cosas cambiando tesituras y yo decía, pero como va a cantar estamos en eso. Y la cantaba, y la cantaba bien. Cantaste por Sara Montiel, cantaste por... Chabela, María Dolores, me llamó incluso María Dolores. ¿Y qué te dijo? Bueno, yo con María Dolores tenía muchísimo contacto, hablaba casi todas las semanas con ella. Era un encanto María Dolores. Y la que te llamaba, le contaban los chistes de María Dolores, era de la que te llamaba y te contaba tres chistes de momento. ¿Sabes? Me han contado uno muy tonto hoy que decía, le desencuentro una a otra y dice, me he leído el Quijote, dice el otro y dice, ¿qué va? María, y estábamos hablando antes porque claro, tú eres embajadora de las sevillanas y muchas veces tendemos a pensar que las sevillanas es una cosa exclusivamente andaluza, pero claro, tú las has paseado por todo el mundo. ¿Hay algún sitio en el que tú hayas dicho, madre mía, aquí también las sevillanas lo rompen? Pues mira, fui a México porque Verónica Castro se empecinó en que fuese al programa que tenía allí. Estuve en México tres días, no más. Yo tenía una gira preparada. En Latinoamérica. Cuando reventó el Cántame, yo decía, bueno, ¿y yo qué hago aquí? Y en Puerto Rico me pasó lo mismo, ¿no? Ahora, Verónica Castro tenía poder allí, mucho. Sí, 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 sí que lo tenía. Me acuerdo que me regalaron, que la tengo todavía, la conservo, una figura así de Montezuma en bronce. Que yo decía, ¿cómo me llevo esto? En el avión. Escúchame, ¿cómo me llevo esto? Y me decía, hermano, esto es la maleta, esto es un recuerdo que Televisa, tú no sabes esto lo preciado que es. Venga, a la maleta, a la maleta. Cuando está metiendo esto en la maleta y cerrándola, él hace la maleta por el lado contrario a la cerradura. ¡Pah! Montezuma para afuera. Él reventó la maleta. Este comprando una maleta corriendo porque no llegábamos al aeropuerto. Y lo tengo, tengo yo. El Montezuma lo tiene. Tengo yo todavía a ser hombre en mi casa, sí. El Cantame te ha dado tanto como parece. ¿De qué? ¿En cuanto a qué? En cuanto a tu carrera, me explico. Es decir, fue un éxito, evidentemente que sobrepasó todo lo sobrepasable. ¿Eso hace que después enmudezca un poco el resto de tus canciones? No. El Cantame fue la plataforma, el trampolín, después tocaba demostrar. Claro. Todos sabemos que en el mundo de la canción hay personajes y artistas que duran una canción y se evaporan porque es la canción. Entonces después me tocaba demostrar que ahí había algo más. Había artista, claro. Y entonces pues la verdad es que trabajé mucho, trabajé duro porque era consciente de que yo no quería que aquello fuese un... Le ha sonado la flauta. Yo quería que la flauta siguiera sonando. Claro, claro. Tiene memoria, bueno, tiene la memoria de un lince, no se dice eso. No te creas, no te creas, para los números más que para otras cosas. No te lo digo porque ahora entra por la puerta la que te la va a poner a prueba. ¡Valeria Vegas! Yo soy del sur, yo soy del sur, andamos en mi tierra, hoy cortita. No tengo punto medio, lo sé. No tengo punto medio, no se ve nada. No, no, no te preocupes, Valeria. Señora, estamos en pleno invierno, no tiene usted frío, señora. No tengo... O por arriba o por abajo, no lo tengo que enseñar, te quiero decir. Entonces, hoy he elegido por abajo, aquí la patita. No, 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 muy elegante, muy elegante. Es un vestido camisero que se lleva mucho. Que no, que se te haya olvidado la farda. Pero tú sabes, yo tengo que hacer algún comentario siempre sobre tu estirismo. Es parte del escenso. ¿Sabes lo que yo le he dicho cuando la he visto ahí fuera? La veo, claro, como yo no le puedo ver las piernas porque no le llego, como yo le llego a la altura que le llego. La veo y digo... Me creía que era una batita que se había puesto por encima de la ropa. Sí, se pensaba que no iba vestida, se pensaba que todavía quedaba algo por debajo. Y digo, ve vistiéndote y ya... De todas maneras, te voy a decir una cosa. Cuando tengas ese tipo de pensamiento, cállatelo. También, también, también. Ese tipo de cosas que tú no estás segura, te callas. Sí, exacto. Bueno, María, yo vengo, como dice Toña, a refrescarte la memoria. Nos vamos a ir al año 2007, en el programa Las mil y una noches, de Joaquín Petit, donde te hice una entrevista. Vas a ver algunas de aquellas preguntas y yo te voy a dar la respuesta que diste y una inventada. Has de acertar cuál es aquella que diste. Oh, yo estoy imprevisible. Déjame ver, déjame ver. Vamos a ver, bueno. Mira, estate atenta a lo primero que te preguntaba Petit. A ver. ¿Has tachado algún número de teléfono de tu agenda? ¿Has tachado algún número de tu agenda? A lo que tú respondiste. A. No, normalmente los números casi todos me los sé de memoria. O B. Alguno que otro. Pero porque hay gente que se va quedando por el camino. Me quedo con la B. Y estoy cansada. Aprovecho esto para decirte que ya estoy un poco... Me duele tener que quitar, tener que quitar el número de mi agenda por gente que se han ido. Respondiste, tú crees que realmente alguno que otro, pero porque hay gente que se va quedando por el camino. Claro, creo que sí. Creo que sí. Vamos a verlo. Normalmente los números de teléfono, casi todos me los sé de memoria. Has hablado desde el 2020. Bueno, pero como todo esto que ha pasado a mí me ha cambiado mucho. Claro. Ahora te voy a decir que me fastidia que haya gente ya que no están en mi agenda porque no están conmigo. Claro, claro. ¿Eres afortunada en amigos? Sí, sin lugar a duda. Sin lugar a duda. No hablamos de número, hablamos de cantidad ni de calidad, pero muy afortunada. Bueno. ¿Y tú? Yo también, yo sí, la verdad que sí. Otra cosa. Es que eso es algo muy importante. Sí, sí, totalmente, vamos. Y además formamos estas familias. Yo siempre digo que tenemos nuestras propias familias. Yo tengo 20.000 familias, vamos, soy unicef. Bueno, vamos a ver lo siguiente que te preguntaba. Me ha gustado decir que de otra cosa no, pero de amigo muy bien. Sí, de otra cosa. Vamos a ver lo siguiente que te preguntaba. Petit, ahí en las mil millones de noches. Siempre me ha dado la impresión de que has guardado una cierta diferencia estética y mucho más que estética, pero estética, desde luego, me ha parecido evidente con respecto al, podemos llamarlas folclóricas, lo que hemos llamado a las folclóricas, que tú estás situada en un sitio que tú eres tú. Que no se sabe dónde, ¿no? No, no se sabe que eres tú. Se sabe que eres tú y no sé si ha sido premeditado o natural. Bueno, María, tú respondiste. Ah, pues me puedo poner una buena peina y me considero folclórica como la que más. O B, es que en la vida las necesidades y tus inquietudes son las que te van llevando. Pues yo no me acuerdo de haber dicho ninguna de las dos. Pero tú piensa. Desde luego, para descubrir lo que me iba a preguntar, me llevaba un rato. Y me quedo más con la A, ¿no? Yo creo que sí. Con la A. A B, sí, tampoco me acuerdo. Yo creo que dijiste la B, fíjate. A mí me pega más la B también. También te pega. Bueno, tú has dicho la A y no sé qué. Vamos a ver, dejarse de pamplina. ¿Alguno sabe y te ha enterado de lo que me ha preguntado? Oye, vamos a ser honestos. No sabía. Mira, hay veces que no sabemos cómo, los periodistas no sabemos cómo llegar al sitio. Venga, ¿cuál es? Tú te mantienes en la A. Una buena peina. Sí, yo en la B. Y tú en la B. Vamos a hacer una apuesta. Vamos a verlo. Yo creo que la vida, a mí tus necesidades y tus inquietudes son las que te van llevando y vas buscando. Te conozco. Sabe de mí más que yo. Te conozco. Te conozco. Y ahora es, vamos, hay que preguntarte, María, ¿quiénes han sido tus folclóricas favoritas? Mira, yo me he criado pues como mucha gente de mi generación, oyendo lo que tu familia ponía. Ponía, claro. Mi padre era un enamorado de Rocío Jurado y yo la he tenido como un estandarte en casa, a Marife de Triana, Juanita Reina y Gracia Monte. Han sido los cuatro estandartes en casa donde había, bueno, y Doña Concha, claro, donde ponían la música y tú escuchabas. Dream Team, ¿eh? No está mal. No está mal, no está mal. Gracia Monte ha sido más de lo que la gente se creía. Mucho más. Sí, sí, sí. Yo creo que Gracia Monte no ha llegado a estar nunca donde se merecía. Se tenía que haber estado. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Una personalidad cantando increíble. Bueno, María, vamos a por la tercera y última. Estate atenta. Mucha menos. Tú no tenías la casa hoy, ¿no? No, yo pues mira, ayer has tenido a las doce de la noche preparando estas preguntas. ¿Qué te parece? Te voy a decir una cosa. Eres la invitada hasta el momento que menos ha acertado. Sí, María. Me da igual. Si lo sé, si yo sé que a ti te da igual todo, pero que es así, es un dato que yo estoy aportando. ¿Yo puedo hacer un comentario? Es que estoy mirando a María. El vestido será caro, pero a mí me parece un bambito fresco de los que se ponía mi madre. Y me va a perdonar. Pues también, ¿eh? Hombre, verás, mi madre se los ponía de alivio de luto y tú de colorismo. A mí me da una de cara de luto, me levanta, a veces no tengo... Te voy a decir una cosa. Como empecemos a analizar tu estilismo, va a salir escardado, ¿eh? Oye, como hoy elegante lo que se entiende. Ojo, es que él llega, se cambia la chaquetita y con eso ya está cambiado. Hacer, mirar el programa anterior, va con la misma camisa blanca seguro. Es que es la que tengo. Es de grandes ataques. A ver, vámonos. Y yo me tengo que currar. La tercera. Está guapísima. A ver cómo justifico yo todo esto, porque el regalo era si acertabas las tres. Y el regalo te lo voy a dar de todas maneras. Bueno, si acertas la última, le das el regalo. Claro. Tienes que acertar esta. Siempre te preguntaba Petit, María. ¿Desde cuándo no cantas tú por puro placer de cantar con la gente que te apetece con guitarra o sin guitarra? ¿La verdad? Qué estilo tenía, ¿eh? Desde hace que no cantas por puro placer, tú respondiste A, pues hará unos días. Es algo que me tiene que nacer. O B, la verdad, no hace más de tres horas. Es que las dos me valen. Claro. Es que las dos me valen. Es difícil. Claro, en ese momento saber. Claro. Es que depende de donde viniera ese día. Si hacía tres horas, estaba con amigos míos, y yo cojo y hago catapum-chimpum. Tres horas estaría preguntado. Qué bonita guitarra, qué bonita guitarra. ¿Verdad? Yo no te digo que las dos me sirven. La que tú quieras. Pero tú misma estás tirando a dar una respuesta ahora mismo. Pues claro, no hará más de tres horas cuando se me apetece, cuando tengo ganas. Perfecto. Ahí, pues entonces te quedas con, la verdad, no hace más de tres horas. Vamos a ver. Acerta. Por favor, acierta ya una, aunque sea. Pues no hace más de tres horas. Ah, ahora sí. ¿Ha sonado eso? Esa cara tuya, que te conozco yo, es, no hace más de tres horas que le he cantado a alguien. ¡Ah! Ah, que sí. ¿Me va a cantar algo? No, no, va a cantar tú. Yo estoy... Yo quiero que todos... Si tú quieres, yo te voy a cantar un cachito de algo. Pero quiero que todos ustedes sepan que Antonia Moreno... Hombre, yo no voy a tocar ni nada, ¿eh? No, que no voy a tocar. ¡Calla! ¡Calla! No, porque es que el hermano ha ensayado. No, da igual. Está haciendo un curso intensivo de guitarra. CCP. CCP, te acuerdo. Lo que está aprendiendo tiene su profesor. Mira, mira, mira. Sí. Mírala, mírala. Mírala cara a cara, que digo... Dale con brillo ahí, Antonia. Más fuertecito. Pero ya sabe poner ya sus posturas y sus cosas. Aplausos. Muy bien. Ya... Lo siguiente del inglés. Me ha recordado mucho a María Hostis. Y el Ignacio. Lo siguiente del inglés y el Ignacio. Venga. Te toca. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. A cambio de mi vida entera, por lo que me queda y que te ofrezco hoy. Atiende preferentemente a toda esa gente que te pide amor. Pero el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. Y... Y... ¡Olé! Olé. Mira, no me lo pensaba yo. ¿El Señor me lo pides a ver? Ay, que bonita... Aplausos. Y...